Gracias por su compañía, le tenemos que decir que faltan pocas horas para la coronación de la reina de Santa Cruz, Nicole Rosel, y la alcaldía ya realiza los trabajos de limpieza y arreglos en el Parque El Arenal. El Parque El Arenal será el escenario donde su majestad Nicole I será coronada la noche del 23 de septiembre en la serenata a la bella Santa Cruz. Los trabajos son arduos en el lugar para que esté hermoso al recibir al pueblo cruceño la noche del domingo. Es un espectáculo caro, pero gratis para el pueblo, como regalo del honorable alcalde, del arquitecta Sosa, de mi persona. Y qué mejor, todos los atributos para rendirle su homenaje a nuestra bella soberana, que verdaderamente para mí se convirtieron nuestras bellas mujeres como son ustedes, mujeres que son mi fuente de inspiración para yo poder plasmar lo que Dios me regaló, ese arte de la belleza en mis manos. Y qué mejor, rodeado de una digna, bella reina, que será la que verdaderamente lucirá esa noche. La hermosa reina de Santa Cruz aseguró estar ansiosa por tan esperado evento e invitó a toda la población poder asistir a un show increíble. Y nerviosa no estoy, pero sí ansiosa, espero con mucha alegría ya que llegue el domingo, tengo muchas actividades, trato de cumplir todas ellas también, así que quiero que todos se vengan. Si alguna vez se llenó el Parque El Arenal con 30 mil personas, hoy queremos que sean muchos más, porque les prometo que van a ver muy de cerca a su reina. La organización de Pipo tiene la tecnología de último para que ustedes también puedan compartir con la reina. Son más de 200 personas que se presentarán en el escenario y harán del show algo inolvidable. La coronación de la reina estará a cargo del alcalde Percy Fernández. La mayor gusto que nosotros tenemos, estará todo el Ejecutivo, estará todo el Consejo, queremos que esté el alcalde. Ustedes saben, sí, que hay desfile cívico, vamos a hacer todo lo posible para concatenar toda la agenda que tiene el alcalde y el Consejo y todo el Ejecutivo, pero estaremos aquí apoyando como siempre. Parte de los trabajos de mantenimiento que hace como gobierno municipal, por supuesto que lo estamos realizando. Ustedes ven en este momento poniendo en orden todos los elementos. Este parque arenal que es emblemático, es nuestra raíz cruceña. El espectáculo se extenderá hasta que el reloj marque las 12 de la noche, donde todo el pueblo gritará a una sola voz, ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz!